Hemos recibido la solicitud para que representantes de la Universidad de las Artes que está ubicada en la ciudad de Guayaquil puedan recibir una capacitación en el proceso entero de lo que es la importación de bienes desde el exterior. Así que programamos un taller entre las áreas técnicas tanto de la Universidad de las Artes como de la Universidad de nosotros para poder intercambiar este tema de conocimientos, de experiencias. Más que todo esto fue una retroalimentación, compartir experiencias positivas y negativas, todo con la idea de que nosotros podamos mejorarlas, superarlas ahora en nuestro nuevo proceso. Hemos programado en diferentes fases la distribución del proceso de importación para poder capacitar a las personas que nos están visitando. Veo a simple vista que el equipo administrativo, financiero, contratación pública que está dentro del administrativo se llevan super bien, entonces eso hace que fluya todos los procesos que ellos tienen y hace que nos compartan los conocimientos. Eso es muy importante, toda organización. Esperemos que además de esto, el objetivo es no solo colaborarnos, sino también generar una mejor experiencia, comentarles las cosas en las que ellos pueden tener ciertas alertas y la idea es fortalecer un poco la gestión pública en general.